Lo prometido es deuda. Este es el segundo video que les quiero mostrar de Orquídeas del Valle, en compañía de dos grandes orquidiotas, orquidiólogos, orquidiófilos o orquidantes, te iba a decir, pero pensando en un amigo que realmente, hay un amigo que se llama Paul Betancourt, que tiene un libro que se llama Pajarantes. Pajarantes es el arte de vivir de las orquídeas y de pasión por los pájaros. Entonces, estaba buscando esa frase como para orquídeas. Pero realmente quiero que te ensalces o que te sumerjas en este video porque vamos a hablar sobre Phanelopsis, porque vamos a hablar sobre Dendrobium. Dos géneros bien importantes, acordémonos que Phanelopsis, nosotros hicimos unos videos grandes de Indonesia. Phanelopsis es la planta más cultivada en el mundo, donde se producen entre 400 y 500 millones de plantas al año. Es la planta más comercializada en todas partes y seguro que tú tienes una planta de ellas en tu casa porque te la regalaron por alguna condolencia o te la regalaron porque invitaste a alguna cena o tú regalaste una planta de esas por algún motivo o situación o aniversario, etc. Entonces, vale la pena que mires ese video, que aprendas de él y que te goces ese recorrido que lo estamos haciendo de forma casual, de forma informativa, de forma que aprendas algunos tips importantes. Por ejemplo, hablamos mucho de la temperatura, de la humedad, que hay que tener en cuenta para que las Phanelopsis florezcan o para que crezcan, qué tamaño deben tener las hojas, cuántas hojas deben, cuántos pares de hojas deben haber en la Phanelopsis para inducir la floración, etc. Entonces, gózate ese video, va a ser sustancioso, va a haber mucha información, vas a aprender bastante. Espero que te lo goces. Hola amigos, este es el segundo video que hacemos en Orquídeas del Falle y estamos en compañía de Andrea Nilsen y su marido Juan Carlos Uribe y ya vamos a hacer dos cosas bien especiales en este video. Uno, vamos a ver los Dendrobium, todo lo que están haciendo, toda la diversidad de tipo Phanelopsis, todo tipo Antenatum, muchos Dendrobium que vamos a ver aquí y después vamos a ir a donde tienen el crecimiento de Phanelopsis. Entonces, vámonos a ver, Andrea, cuéntanos tú de los Dendrobium, qué condiciones son importantes para ti, qué tenemos que tener en cuenta para tener esta belleza de Dendrobium, sensacionales crecimientos y florezcan. Bueno, los Dendrobium necesitan más luz, ellos se pueden cultivar casi a pleno sol y entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Si ustedes observan, solo hay una telita muy delgadita de sombrío y tenemos algunos que ellos se acostumbran a pleno sol, sobre todo cuando uno los quiere poner al lado de una piscina o algo. Ellos al principio se pueden amarillar, pero a la larga se acostumbran, entonces es muy chévere porque los puede usar uno casi como para adaptar el jardín. Otra cosa es que les gusta bastante el agua, a pesar al principio pecábamos porque uno ve estos burgos gruesos, pero no, ellos les gusta el agua. Ellos vienen de zona donde llueve mucho, porque cuando estuvimos en Tailandia uno los ve a pleno sol, pero pues a sol y agua, entonces allá llueve mucho. Eso es de las cosas importantes. Otra cosa muy importante con ellas es cuando uno los siembra, que siempre queden por encima del medio, porque cuando quedan enterrados, el retoño que llega, el retoño que sale, se pudre rapidito y chao te di. Eso es, hay que hacer mucho énfasis en eso, es lo mismo que lo que siempre decimos en los cursos de resiembra, se tiene que ver el rizoma, muy importante, se tiene que ver el rizoma. Y si vemos que entre ceudurbo y ceudurbo o caña y caña es muy pequeñito, quiere decir que necesita potes pequeños, porque ella camina muy poquito, entonces no vale la pena sembrar en potes tan grandes. Aquí por ejemplo vemos cómo sale el retoño, si este retoño ya ha estado enterrado, se pudre rapidito y se pierde por el crecimiento de la planta, entonces eso es un factor muy muy importante, por eso cuando uno lo siembra pues hay que darles un tutor para que uno pueda amarrar la mata, si no. Sí, porque ya queda como medio en el aire. Queda en el aire, sí. Voy a aprovechar Andrea y comprometerte que vamos a hacer un instructivo, un tutorial, a ver si nos acompañas en cultivo, para hacer un tutorial y ponerlo dentro de las clases digamos importantes de cada mes, el cultivo de Endrobium, para que nos des tus opiniones, tus manejos, porque pues aquí hay una muestra clarísima que saben hacer. Entonces nos parece muy importante que no solamente nosotros estemos dando las opiniones, sino juntarnos con las personas que saben de algún género y que lo hacen súper bien, pues ojalá que nos acompañes y nos ayudes. Claro, con muchísimo gusto, nos encanta y además que estos de Endrobium tienen la ventaja de que dura mucho la flor, por esa característica que pueden aguantar agua y sol, son tal vez más fáciles para cultivar a ciertas personas, porque pues no se necesitan condiciones especiales, las flores duran mucho, florecen varias veces de la misma caña, eso también es algo bien importante y pues nosotros nos hemos dedicado a reproducirlos. Listo, super, vamos a dar una vuelta por allá. Listo, Andrea, ahorita hablamos, ahorita nos vemos allá. Pero iba a hacer una pregunta, no sé si corchadora o no, pero a ver si de pronto la tienen en la cabeza, es que cuando uno es productor de plantas, uno busca de que las plantas puedan estar en más pisos térmicos. Por ejemplo, que están así, que se hizo con Odontoglossium, a los Odontoglossium se le puso Bracia, se le puso de todo, yo le voy a preguntar a Juan, se le puso Odontoglossium, se le puso Bracia, Miltonia, para que estos híbridos puedan estar en zonas cálidas. ¿Hay alguna manera de mezclar estos Dendrobium con algunas especies de sierra fría para lograr tener más variabilidad en todos los pisos térmicos? Bueno, con estos Dendrobium tipo Phalaenopsis, hay algunos que son más tolerantes, hay algunos grupos de Dendrobium, como ves ese que se ve como crespito ahí. Ese es un híbrido de Dendrobium Phalaenopsis, con un tipo de Dendrobium que se llama Laturia. Los Laturias son más tolerantes al frío. Vale. Y probablemente esa es la razón por la cual estos se han vuelto tan populares, y es que toleran mejor las estaciones en zonas templadas. Ah, súper. Entonces, esa es una de las razones. Esas florecitas tienen además la bobadita de que duran hasta seis meses. Ah, no más. No más. Oye, pues, seis meses. Entonces, esos tienen esa particularidad. ¿Esto es qué? Eso es un híbrido espectacular, pero eso es un híbrido hecho con una especie que se llama Dendrobium especiosum. El de Australia. Las plantas más imponentes que hemos visto de Dendrobium, es Dendrobium especiosum. Tiene dos boadas, y es que primero necesita estaciones. Este ya no, este florece libremente aquí, pero las flores no duran. Ah, no? No, este las flores le duran ocho días. Pero las hojas son de especiosum. La arquitectura de la planta es de especiosum. Mira qué belleza de planta. Esto la estarás vendiendo, Juan. Esa. Si la quieres. Sí, pásame esa, Juan, que yo me la voy a llevar. Y esa está más bonita a mí. Y es que fuera de eso, estos colores blancos me parecen espectaculares. Y el especioso, les cuento, que a mí, en Almas del Bosque, nos dan muy bien. Y nos florece siempre en enero, febrero, diciembre, enero, febrero. Pero a nosotros, para que nos florezca, nos toca, él florece solo, pero para que las flores no se mueran, nos toca llevarlo a la carretera al mar. Ah. Porque aquí, aquí empieza a florecer, pero las flores se abortan. Entonces nos va a dar muy bien, yo creo que nada más. Yo creo que te va a funcionar muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos ver aquí, Juan Carlos? Bueno. Como en todas las catleyas y en Phalaenopsis y todo, en los dendrobiums, ¿qué se busca? Que tengan, que tengan un colorido espectacular y que tengan una flor muy redonda. Este, por ejemplo, que tiene el colorido espectacular, pero la forma de la flor no es tan buena. Es que estos son híbridos hechos con dendrobium tipo antílope. Ah, total. Ahí se ve. Todos los dendrobiums amarillos y rojos tienen el tipo antílope por detrás. Es el que les da ese colorido. Y el antílope, la flor. El antílope, aquí tenemos un antílope que es el tipo del dendrobium antenatum. Y se llama antílope porque tiene un par de cuernitos que salen hacia arriba, pero las flores son absolutamente desordenadas y crespas. Y pues son atractivas por su forma, pero no están dentro de los cánones de la perfección. Sí, de la redondez, digámoslo así, dentro de una flor. Sí, aquí vemos, Juan, ¿todo esto lo reproduces por quente o por semilla? No, casi todo esto son productos de laboratorio. Los dendrobium son de las plantas más deliciosas de trabajar en el laboratorio porque son rápidos. ¿Todo pega? No todo germina, pero casi que mucho de lo que uno logra que produzca semilla germina, pero no solamente germina, sino que funcionan rápido. Entonces, en cosa de tres o cuatro años estás empezando a ver las primeras flores, que es muy agradable. ¿Mire qué tan rápido? Tres o cuatro años. O sea, es la mitad de una catleya. Es la mitad de una catleya. Mira qué belleza estas blancas. Entonces, aquí definitivamente estamos dedicados a producir dendrobiums que parecen falenopsis en su tamaño y en su forma. Mira ese que está detrás. Es impresionante. Yo escogí uno, ya les voy a mostrar uno que escogí. Sí, estoy haciendo esfuerzo para que me digan que sí, pero eso es donde ya vi, tiene algo antílope. Claro. Todos esos de los colores lindos, espectaculares, tienen algo antílope. Entonces, hay que trabajarlos el doble. Cuenta que aquí, en Orquídeas del Valle, les cuento que esto, que en la visita que hicimos Juan y yo, veo mucho, muchas catleyas hibridadas con brazabolas. Mira esta foto, este híbrido. Cuéntanos, estás cogiendo, hibridando mucho de este jardín de plantas. Primero, la catleya cheleriana es una catleya brasilera, bifoliada, que tiene un labelo absolutamente espectacular. Es un labelo con rayas, la flor es, los pétalos y los sépalos son de color café. Y realmente lo que brilla en la flor es el labelo. Sí. Y este incluso, esto ya es un híbrido registrado por alguien más. No sé si tiene el nombre de... ¿Vinosa o cuál? No, no, esta no es Vinosa. Esto es, yo no sé si lo registraron con nombre de Fuchs. No sé si es Dora, Doris, no recuerdo muy bien el nombre, pero es por la señora de algún cultivador famoso. O por la mamá o por la... ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos usando. Esto es un híbrido absolutamente novedoso. Esto sí, esto es hecho con una variedad de brazabola nodosa, que se llama brazabola grandiflora. Es la brazabola que encuentra uno en la isla de Providencia. Ah. Que en vez de tener las hojas péretes o redondas, tiene las hojas planas. Y vean la que escogieron. Muy mal, muy mal escogido. Pero fíjate que esa está mal escogida porque esa no ha florecido. Estará muy grande. De pronto ese es un tetraploide que se demora más para florecer. Pero allá hay una mucho más grande. ¿Ya pasó? No, la que está al lado. Hay unas grandes, ya hemos escogido varias. Y esto es un híbrido que tiene una forma bastante agradable y un colorido y unas rayas. Esto es un híbrido de brazabola grandiflora o nodosa, porque hay mucha gente que la llama nodosa. Con catleya porfiroglosa, que es una de las catleyas más raras del Brasil. Y difícil de cultivar también. Y difícil de cultivar. Son más bien fáciles de matar. Miren, miren, qué belleza. Pero esto nos ha dado un resultado espectacular. Miren la forma de esta belleza de endrobium blanco. Claro. Es espectacular. Entonces, estos son híbridos hechos con variedades de... Ya en Tailandia han trabajado muchísimo eso. En Tailandia tratan las flores de endrobium como si fueran... Maleza. Maleza. ¿Verdad? Bueno, la pregunta es, ¿qué se busca en una planta de estas? Nosotros, a ver, ¿nosotros qué buscamos? Muy buena pregunta, Juan. Una planta que florezca rápido. Sí. A uno como cultivador comercial, entre menos chiquillería tenga, mejor. Sí. ¿Por qué? Porque eso es como el ganadero que tiene cantidades de novillas. Eso produce gascos. Lo importante es que rote, que salga rápido. Exacto. Entonces, nosotros necesitamos... Uno como cultivador necesita que rote y que las plantas funcionen rápido. Que además sean atractivas. Que tengan... Que sirvan en parte también, no solo para la plantica en la matera, sino que le puedan servir a uno como flor cortada. La flor cortada cada vez se usa menos, pero las mujeres todavía se casan y llevan flores blancas en el ramo. Total. Y estos son... Y cuando va a ser un matrimonio elegante, a los señores les ponen un corsage aquí. También. Miren, que es hecho con una flor de estas que dura mucho tiempo. Entonces, entonces, estos son plantas en las que buscamos eso. Que sean rápidas. Los dendrobium salen del laboratorio en menos de un año. Cuando las catleyas se pueden echar dos. Esa es la primera. Pero una de las cosas que creí que me ibas a contestar era plantas más pequeñas. Más corticas. No, que no se crezcan tanto. Casi todos los dendrobiums falenopsis. Sí. Puro dendrobium falenopsis no crece mucho. La cosa se enreda cuando le ponen los híbridos del antenatum. Que ya empiezas a encontrar. Que el antenatum sí es mucho más largo. Empiezas a encontrar. Produce plantas más altas. Es que miren, aquí vemos un antenatum al lado de Daniel. Miren que es casi el doble. Esa es la principal. O el triple de un. Me gustan más las plantas corticas, pero eso viene con el. O sea, es que cruzar es un arte. Cruzar plantas hay que pensar en cómo va a quedar la flor. De qué color, de qué tamaño, de qué forma y de qué tamaño va a quedar la planta. Qué tan fácil va a ser su cultivo. Qué tan precoz va a florecer. Hay muchos indicadores que tenemos que tener en cuenta cuando se hace una híbrida. Bueno, pero otra otra parte importante para el público es la durabilidad. Uno espera que un dendrobium de estos le dure más de 8 o 15 días. Esto dura alrededor de dos meses. Entonces miren que lo podemos tener dos meses florecido dentro de un apartamento o dentro de una casa. Estos dendrobiums no funcionan tan bien en los apartamentos. Hay que esto hay que reconocerlos. Por falta de luz. A ellos les gustan los sitios donde hay bastante luz. Una buena particularidad. Mucha luz. Mucha luz. Y agua. Ojo. Cuando los pone uno en un apartamento oscuro, las hojas se le ponen amarillas y le caen las hojas. Pero en cosa de 10 días la planta ha perdido una buena cantidad. Este es un buen tip porque me pasa mucho en la plataforma que se amarillan mucho las hojas. De los dendrobium tipo falenote. De este tipo dendrobium. Y ahí estoy pensando es calcio, calcio, calcio. Porque al haber tantas sombras, cero calcio. Entonces la hoja pierde. Nosotros a estas plantas le estamos poniendo extra calcio. Pero no solo extra calcio. Cuando uno pone extra calcio, el magnesio se vuelve importantísimo. Por la relación calcio-magnesio. Porque tienen que ir en la... Yo nunca me imaginé que eso fuera tan esencial mantener esa relación en los fertilizantes. Total. Tres a uno. Tiene que ser. Tres a uno. Tres de calcio ponen el magnesio. Tres de calcio ponen el magnesio. Pero tiene que ir. Y si uno pone... Las plantas aguantan extra cantidad de calcio siempre y cuando el magnesio vaya ahí. Si no, las plantas crecen muy bonito. Ustedes ven... Si ustedes quieren hacer un ejercicio. Comparen la dureza de estas plantas con la dureza de endrobios producidos en otras partes. Estas son plantas duras. Espectaculares. Y esto lo da el calcio. Mira el crecimiento. Claro. Esto lo produce el calcio. Sin el calcio usted no consigue esta dureza en las plantas. Total. Pero sin el magnesio no le florecen. No, por eso. Por eso en alma del bosque ni el magnesio se ven más verdes las plantas también. Por eso en alma del bosque siempre le recomendamos aplicación de calcio foliar semanal. Imagínate. Nosotros hacemos calcio. Lo estamos aplicando juntos. El calcio y el magnesio. Sí. Porque definitivamente funcionan mejor. Y a veces son incompatibles con otros de los ingredientes de los tres fans. Sí. Es que el calcio, el magnesio y el potasio son las bases. Son los elementos, digamos, positivos. De cargas positivas en la planta y tienen que tener una muy buena relación. Vamos a ver las falenopsis. Aquí no se ven si no plantas. En este video. Aquí es un lugar de crecimiento, de desarrollo. Entonces si usted se estaba derritiendo. Aquí. Lo vamos a secar desde abajo de la puerta. Les voy a contar que es un hábitat por fuera para que se derrita, Juan Carlos. ¡Guau! Miren la temperatura. ¿Cuántos grados hay de diferencia entre afuera y acá? ¿Cuántos es el hábitat? Aquí. Bueno, este es un hábitat especial para crecimiento. No está tan alto. Está a 31 grados. Miren, 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 miren. Aquí dice 31 grados, punto 8. Aquí estamos fácilmente en el 99% de humedad. Fácil. Aquí pues ya empezaron a sudar. Aquí, eso, eso. Si usted toca ese plástico, el plástico está mojado. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Entonces, aquí es puro crecimiento de plantas. Las panelopsis. Aquí tenemos un keiki de panelopsis. Vamos a mostrárselos. Está un keiki de panelopsis. Entonces. Jorge, ¿por qué un keiki? ¿Por qué? Porque estamos a tanta temperatura o superiores. Que no florecen. Que no florecen. No hay varas florales, sino vegetativas. Porque estamos siempre encima de 24 grados. La temperatura mínima en este vivero, en este invernadero, es de 24 grados. Y nos aseguramos. O sea, la gente me pregunta, ¿vale? Pero, ¿y calefacción en el Valle del Cauca? O sea, bueno, no es para calentar las plantas más allá, es para que la temperatura en la noche no baje de 24 grados. Nunca. Y aquí baja 15. Lo que induce la florescencia en las panelopsis es el cambio de temperatura, el cambio de estación, digamos. Aquí empieza a llover, se enfría y ellas se disparan a florecer. Y se disparan de cualquiera que sea el tamaño que estén. Entonces, lo que pretendemos con este vivero es producir plantas más grandes y que tengan, cuando florezcan, tengan una mayor cantidad de flores e incluso una mayor cantidad de espinas. O mínimo, mínimo tres pares de hojas. Sí. Que ese puede ser el indicador para que una planta pueda irse a floración. Sí. De mínimo tres a cuatro pares de hojas, sino que el tamaño de la hoja nos abra, esto nos abra, ojalá nos abra entre 30 y 40 centímetros para ya pasarla al vivero de inducción. Te voy a hacer una pregunta clave, Juan. ¿Estas son plantas producidas en laboratorio por ustedes o son importadas? Todas. Todas producidas en laboratorio. ¿Qué tan berracos? Esa gracia se demora 35 semanas. Desde que usted empieza con el corte en laboratorio hasta que tenga una planta florecida. Estamos hablando de un trabajo de tres años. Unos berracos. Este es, ahora, casi todas son de semilla. Tenemos algunas propagaciones de tallos. Tenemos algunas que son propagaciones de tallos. Ya, ya. ¿De qué se trata? Cuando hablábamos al principio de cuál es la especialidad de ustedes, yo decía que la especialidad nuestra es la biodiversidad. Aquí lo que tenemos es que cada quien tenga su planta que es única. Aquí, cuando hay una planta como esta, me imagino que Juan lo que hace es que la pasa para frío. Y ya va a florecer. Ya la sacaba. Es que es que es así. Ya tiene tamaño de floración. Se va para frío para inducir floración. Exacto. Así es. Sobre todo en esta época. Pero frío es cambiarla a otro vivero donde le baja a 15. ¿Cuándo? Hasta 15. Por la noche, naturalmente. Baja a 15, pin, inducen. Donde ya va a bajar de 24 a 15. O sea, hay casi 10 grados de diferencia. Digamos que aquí el promedio de temperatura puede estar alrededor de 28 grados centígrados. Allá afuera está 24. Entonces va a bajar por lo menos 4 o 5 grados. 4 grados inducen floración. Ese es el método que hay que tener en cuenta para el manejo de panelos. Juan, no queremos abusar más de ti. Este es un espectáculo. Este es un invernadero totalmente climatizado, totalmente controlado, porque aquí tiene que controlar humedad relativa, temperatura, día y noche. ¿Alrededor de cuántas plantas tenemos en este vivero? Aquí nos caen unas 3.500 plantas. O sea que más o menos unas 1.100, 1.200 plantas por mesa. Tenemos tres mesas largas. Ahí las ven. Y tenemos alrededor de 1.200 plantas por mesa. Juan, felicitaciones. Muy bien. Y gracias por compartir. Es un placer esta conversación que tuvimos. Amigos, espero que hayan disfrutado. Espero que hayan hecho carrizos. Espero que hayan apuntado. Espero que hayan aprendido. Sí, aquí les enseñamos muchos tips de manejo y de cultivo. Y espero que tienen que venir. Recuerden, es en Ginebra, Valle del Cauca. Este vivero normalmente está cerrado. Lo abrimos a los amigos. Y lo abrimos el primer fin de semana de febrero para todo el mundo. Para un evento que es conocido en el país de Colombia como el Open House. Entonces, todos en Colombia sabemos que existe el Open House. Ya aquí la gente lo llama la exposición de orfídeas de Ginebra. Sí, oyen, porque ven muchas plantas florecidas. Hasta luego. Un placer. Hasta luego, que estén muy bien. Que nos estamos derritiendo. Bueno, amigos, espero que te haya gustado mucho este video, que hayas aprendido, que te hayas embaucado, que sepas o que hayas aprendido cómo cultivar este par de géneros, Phanelopsis y Dendrobium, que fue muy enriquecedor esta charla. Si te gustó, dale like, compártelo con todos tus amigos, conviértete en embajador de alma del bosque. Y como siempre, nuestra pasión es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Ese es nuestro eslogan y quiero que así sea y que sea de corazón, porque eso es lo que queremos transmitir. Hasta pronto. ¡Gracias!